Y hoy Luis Felipe nos plantea una situación que tranquilamente puede ser de película. Es más, yo la he visto por ahí en alguna película. Escuchá porque esto es tragicómico. Dice, luego de varios años, logré convencer a mi esposa de hacer un trío con otra mujer. Hasta acá vamos bien, fantasía masculina, perfecto. Pero no cumplió mi expectativa. Me hicieron a un lado y solo se dieron placer entre ellas. Creo que no fue una buena decisión. Saludos. Sí, acá en el estudio ponen unas caras que ustedes no saben. Realmente es algo que puede pasar. O sea, que a tu pareja le estés proponiendo algo que casi, casi, casi que la presionás y la llevas a una situación y le termine gustando tanto que se cambian los papeles, se cambian los roles. Y sí, puede pasar, esto ha pasado. Que realmente la mujer descubre su lado un poco más bisexual y de repente goza tanto con la otra mujer que se olvida de que hay un hombre ahí, que bueno, que en este caso es su esposo, su marido, su novio y demás. Y bueno, como que se engancha más por el otro lado porque es una situación novedosa. Es porque tiene que ver además con un descubrimiento de una parte suya que no tenía como demasiado adelante o demasiado en su conciencia. Así que bueno, son riesgos que se corren cuando uno cumple una fantasía. Y esto uno lo tiene que saber. Si tenés una fantasía sexual, cuando la tenés en tu mente es una cosa y uno manipula lo que pasa en la fantasía, pero cuando la pasas a la práctica hay variables que no se pueden manipular. ¿Qué es lo que te recomiendo en estos casos? Si vos estás pensando con tu esposa en hacer algo así o con tu esposo o con alguien, ponés reglas previas. Que si alguno de los dos se siente mal en la situación, si alguno de los dos se siente inhibido, incómodo, angustiado, que tengan una palabra clave o un gesto como para abandonar la situación e irse al lugar y que después no tengan un problema como me parece que están teniendo en este momento. Así que las fantasías no son para cumplir siempre y si las van a cumplir, sean un poco abogados del diablo y piensen en las cosas negativas que pueden pasar porque prevenir evidentemente es muy importante en estos casos. chicos, un abrazo muy grande, estamos esperando siempre sus preguntas que cada vez nos llegan más en nuestras redes sociales.